Es uno de los amaneceres más hermosos que he visto en mi vida, de verdad, no estoy inventando. A verlo, no se lo pierda, es un espectáculo. Así es, y aquí es donde la bajada y la subida se juntan con esta hermosa vista. Miren, ya está a punto de salir el sol, ahí se alcanza a ver un poquitito. Fíjense, es curioso, aquí en la cámara se alcanza a ver amarillo y en vivo lo veo rojo prácticamente. Se ve rojo y se formaron, ahora sí, lo que fue el banco de nubes, que es algo también que se ve precioso. ¿Cómo estás viendo el amanecer desde aquí, desde Cuatro Palos? Me pareció, es la primera vez que veo un amanecer así. Y aquí ya en la bajada, miren, se sigue viendo lo que son las nubes en el fondo, aquí con Ceci. Hola amigos de Vida Cotidiana, sean bienvenidos a un video más. Desde el Mirador, Cuatro Palos, aquí en Querétaro. Así que acompáñenos. Y prácticamente esta es la entrada y aquí hay un cartelón donde viene el mapa de este mirador. Ahí viene lo que son las zonas de camping. Entonces ya ustedes le ponen pausa y ya lo ven con calma. Esta es la cabaña donde pagan su cuota de $80 pesos para acceso al mirador. Y también ahí vi que decía que $200 pesos para acampar. No sé si es la tienda de campaña o es por persona. Y aquí estamos viendo lo que es este, una información, lo que hay aquí en este mirador. Y también hay fauna, el carpintero, arlequín y el paro embridado. Son las aves que creo que les dice ese toma de uno. Pues ya empieza el amanecer, aquí en este mirador, de Cuatro Palos, la parte más alta de Querétaro. Y desde este mirador prácticamente estamos en las nubes. Aquí se alcanza a ver el Cerro de la Media Luna. Ahí se alcanza a ver un poquitito las nubes encima de. Les voy a hacer un acercamiento. Ahorita porque es el amanecer todavía le falta luz a la cámara. Todavía se desenfoca un poco. Ahorita les hago unas tomas más con más luz para que se aprecie mejor este amanecer. Así que estamos prácticamente sobre las nubes, en la parte más alta de Querétaro. Pues ya se empieza a ver Ceci. Y ya estamos en este mirador. Con esta hermosa vista. Se está formando lo que se le conoce como el mar de nubes. Ahora sí que se ve una vista espectacular. Como cuando vamos en el avión, así más o menos se ve. No, 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 no. Son las 6.20 de la mañana y todavía no se asoma el sol. Pero vean todo este banco de nubes o mar de nubes que le llaman. Vean cómo se está formando. Les dejo este banco de nubes. ¿Cómo estás viendo el amanecer desde aquí desde Cuatro Palos? Me pareció. Es la primera vez que veo un amanecer así. Y las nubes están aquí. Como cuando vas en el avión y las nubes te asomas y las ves abajo. Sí, una vista tipo avión. Sí, muy padre. Todo esto es prácticamente en la zona del mirador. Vean, ahí se alcanza a ver hasta allá abajo personas. Ahí ya se las enfoqué. Toda esta zona. Vemos todos, todos, estamos viendo el amanecer ahorita aquí desde Cuatro Palos. Y se formaron ahora sí lo que fue el banco de nubes. Que es algo también que se ve precioso. Estamos ahorita empezando el mes de abril. Todavía se alcanza a ver. Habían dicho que es a finales de marzo. Pero todavía alcanzamos. Estamos primero de abril cuando estamos grabando este video. Y vean, todavía se ve el banco de nubes. O el mar de nubes. Ya está por asomarse el sol. Escasamente unos minutos. Ahorita en cuanto salga también se los voy a tomar. Y aquí este viene siendo el pueblito de Cuatro Palos. Ahí se alcanza a ver su parroquia. Y desde ahí es donde está la caseta. Donde uno paga 80 pesos. Para el acceso a este mirador. Y subimos toda esta colina. Para tener esta hermosa vista que les estoy compartiendo. Pues aquí disfrutando del amanecer. Vean nada más. Qué hermoso se ve. Son de las cosas que ya saben que me gusta disfrutar mucho. Tanto las puestas de sol como el amanecer. Miren, ya está a punto de salir el sol. Ahí se alcanza a ver un poquitito. Miren, ya está a punto de salir el sol. Hoy empieza a asomarse el sol. Miren, ya está sacando la corona. Miren, ya está sacando la corona. A ver si no se desenfoca. Y a penitas. Ahí ya se descansa a ver. Ahí está. Está saliendo el sol. Ahí lleva la mitad Fíjense, eres curioso Aquí en la cámara se está a ver amarillo Y en vivo lo veo Rojo, prácticamente Se ve rojo Miren como va saliendo Y nada más Qué bonita salida de sol La cámara no está haciendo justicia A lo que están viendo mis ojos Es un sol rojo Y aquí en la pantalla Se ve amarillo A ver si ahorita se alcanza A apreciar mejor ¿Cómo estás viendo el sol? Qué tremendo Ojalá que la cámara lo captara Como lo vemos nosotros Pero a ver, descríbelo Tú descríbelo, ¿cómo lo ves? Yo les enfoco con la cámara Pero tú descríbelo, a ver Pues se ve rojo Pero en la cámara no sé si se vea rojo No, no se ve rojo Y arriba de las nubes Así es el amanecer aquí en Querétaro Desde la Sierra Gorda Y ya se formaron más nubes Aquí en lo que es la En el Cerro de la Media Luna Aquí en el Mirador Cuatro Palos Y ya con el sol puesto Miren cómo se ve Este amanecer Hermoso desde Querétaro Y pues ya terminamos de ver En el Mirador Y miren, ya vamos de regreso Les voy a ir mostrando Lo que no les mostré De camino Aquí están las cabañas Que se pueden rentar También Y aquí ya está el anuncio De la salida Nos van a llevar por otro lado No por donde subimos Entonces no les voy a mostrar Más o menos cómo fue Pero ahorita a ver A ver qué interesante Encontramos La salida ¿Verdad? A este Mirador Y aquí estamos viendo Lo que es la zona de Zona de fogatas Ahí se ven los restos Del carbón De la fogata Ahí en la zona De campamento Más de la salida Y aquí vamos ya ¡Gracias! Y aquí está el caminito De regreso Estamos viendo Que hay mucho árbol Pero como que se ve Que tienen plaga A ver si se alcanza A ver aquí Sí, parece que es un pájaro carpintero Miren, aquí se ve mejor Aquí les hago el acercamiento Son varios pajaritos Ahí, pájaros Y aquí ya en la bajada Miren, se sigue viendo Lo que son las nubes En el fondo Aquí con Ceci Más que que no se distraiga Porque se puede tropezar Hay mucha piedra suelta Yo también aquí vengo grabando A ver si no Doy el ranazo H vento ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, aquí ya se alcanza a ver lo que es el pueblo de Cuatro Palos. Y vemos el banco de nubes. Bueno, yo le llamo banco, no sé si esté bien o es el mar de nubes. Pero se los digo de las dos formas, por si me equivoco en alguna, pues ya lo correcto ya está. Miren, aquí ya está. Y aquí es donde la bajada y la subida se juntan con esta hermosa vista. Pues ya terminamos el recorrido de este mirador, precioso, ¿verdad? Sí. La verdad, es uno de los amaneceres más hermosos que he visto en mi vida. De verdad, no estoy inventando. Se me puso la piel chinita de ver cómo se veían las nubes y cómo salió el sol tremendo. Me fascinó. Fue algo padrísimo, no mera verdad, que no tiene precio. Así que yo los invito a que vengan por lo menos una vez a Querétaro, a este mirador. Vengan a ver el amanecer, porque ahorita está llegando la gente, pero no hay nada como ver el amanecer. Porque ahorita aquí se ve, se sigue viendo las nubes y todo eso, pero no hay nada como ver el sol, cómo sale, ¿verdad? Sí. Sí, sí, vengan de verdad, cuando vayan a Querétaro, pásenlo aquí. A verlo, no se lo pierdan. Es un espectáculo. Así es. Así que muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Gracias porque se sigue suscribiendo. Si les gustó, ya saben, compártanlo, denle like. Y nos vemos en algún otro lugar en un próximo video. Bye.